Bueno, buenos días a todos. Agradecer la presencia de los medios en la presentación de la campaña de Fútbol Sala. Sobre todo también agradecer la colaboración que recibimos por parte de las empresas patrocinadoras. No podemos olvidarnos que sin ellas el sueño y el devenir de esta sección sería muy compleja y hay que ser agradecido. Y con Toyota, hace unas semanas renovamos con ellos por un par de años, con Ranave, Construcciones Viloitas, con La Ballena, Rubisán, Roansa y Quindesur. Yo creo que es muy importante aplaudir y alabar el apoyo que recibimos por parte de estas empresas. Entrando en lo que es campaña en sí, bueno, pues valorar el trabajo del equipo de comunicación. Es cierto que el eslogan es muy pegadizo y marca carácter y decisión. Es hora de volver, además con la imagen de Ricardo Vilasa, que yo creo que era uno de los sueños del Fútbol Sala Jerezano, el volver a incorporarlo en nuestra fila. Llega con mucha ilusión, con mucha responsabilidad en el trabajo que se le encomienda. Y bueno, lo mismo que llega él, llega también Nene, un jugador que ya estuvo en nuestra fila y que vuelve tras tres años en Galicia. Igual con ilusión, con mucha confianza y con muchas ganas de poner el equipo en el lugar que se merece. Jugadores que se renuevan, que yo creo que al final harán un compacto grupo y que, bueno, esperemos que además del volver de estas personas, pues volvamos a ilusionar a la afición que llene el pabellón y volver a la categoría que yo creo que se merece esta ciudad. Se incorpora también un canterano que sube del equipo juvenil, Jaime Ramos, que yo creo que esto, bueno, pues ciertamente le da más valor a nuestra cantera. Cantera que además ayer tuvimos la noticia de que subía a la división de Primera Andaluza. Recordar que en la web tenéis información para todos aquellos que quieran presentarse a participar y poder estar en este grupo, siguiendo las instrucciones que marca el club. Y bueno, pues lo que marca hoy, el inicio de la campaña de socios. Una temporada que se va a iniciar el 14 de septiembre y donde, bueno, hay puestas muchas ilusiones. Una pretemporada que ya se ha iniciado con los entrenamientos de los jugadores y partidos que ya están marcados, que serán cinco, tres en nuestra localidad y dos fuera de ella. Y bueno, que me parece que a partir de ahora la afición al fútbol sala de Jerez debe de volcarse y, bueno, sacarse ese carnet, tanto a nivel individual como familiar, que ahora lo explicará el responsable de la sección. Y bueno, empujar al grupo, al equipo, a que alcance esas metas y volver donde realmente se merece. Por mi parte, nada más. Le paso a Vilo. Y gracias compañero que ha explicado muy bien toda la ilusión que tenemos, que como bien dice el cartel oro de Borbé, hemos vuelto con Ricardo, que es un entrenador de élite que ha estado diez años aquí en Jerez en Primera División y dos años en Barcelona. Nos hemos esforzado con Nene, como bien ha comentado, que ha estado tres años en segunda y jugadores que tenemos a prueba y varias futuras estrellas aquí de la provincia de Cádiz. Hemos renovado un 70% de la plantilla que fue hace dos años campeona en el grupo quinto segunda vez. Y sobre el tema de precios, la verdad que hemos hecho una campaña creo que bastante agresiva, unos precios que son muy populares. Seguimos con el carnet el mismo precio, que es 30 euros individual, pero hemos hecho uno colectivo que es por pareja, que sale 50 euros la pareja y 60 euros sería la pareja en el primer niño, incluso el segundo niño sería gratis. Aunque el ahorro sería bastante, porque si fuera una pareja sería 60 y queda 50, y si fuera la pareja y el niño serían 75 y se quedan 60. Y el segundo niño incluso que llegaría a 80, se quedan 60 la familia completo. Creo que son unos precios bastante buenos. La liga este año tiene unos cambios importantes, puesto que los primeros cuatro clasificados en el campeonato general van a luchar por lo que es el ascenso. Los cinco primeros lucharían, jugarían la Copa de Reyes la temporada que viene. Este año viajamos hasta Murcia, que nos han metido dos equipos de la región de Murcia, uno de ellos quedó tercero en el grupo de Madrid, que es un grupo muy fuerte. Han ascendido el Jaén, su filial, que Jaén es un equipo muy puntero en la primera división, y su filial está aspirando a grandes metas porque quieren colocarlo contra más arriba mejor. También ascendió el Nazareno, un histórico de aquí de Sevilla, que dirigió por gente que ya va antigua Inter-Beti, que también consiguieron en su día senda segunda. Y la verdad que es una liga que se presenta muy ilusionante, donde la clave creo que estará, marcar nuestras metas será, aunque estén muy manidos, el partido partido, pero hacer un fortín de Ruiz Mateo, que por eso pido que la afición de Jerez pueda ser la mejor afición de España, en cuanto a esta categoría al menos, la que llena el pabellón más y la que todos los equipos cuando vienen a jugar a Jerez, están locos por venir, porque se encuentra una afición muy caliente, que anía mucho a su equipo y que normalmente no suele llevar en volanda. Entonces la clave es que Ruiz Mateo no se escape en ningún punto, y lo importante es conseguir lo máximo de apoyo posible en cuanto a socios, que nos ayudarían a cubrir lo que es el presupuesto y a aspirar a cotas mayores, tanto económicas como deportivamente, porque hacernos un fortín en caza y no arropado, es lo que hace que el equipo se sienta fuerte y arriba. La Liga Miss comienza el 14 de septiembre, lo que digo es que se dice partido a partido, pero después de una temporada, como fue hace dos años, está casi de una transición, no sé cómo la valoran vosotros, está que es un poco volver para no volver. Claro, nuestro esloga es volver, la apuesta grande que hemos hecho con Ricardo ya está marcando un poco las metas, pero sí que es verdad que es el cuarto año que estamos en segunda B, que es una categoría muy complicada, como decimos, Andalucía, Extremadura, Murcia, Melilla, Ceuta, entonces es muy extensa, con equipos que tienen mucho apoyo, tanto económico, tanto como institucionales, como empresas muy fuertes, comunidades autónomas y demás. Entonces nosotros un poco somos David contra Goliat, como bien dice un amigo mío de Guadalcacín, Andrés, dice que vamos a la guerra con pistola de goma. Pues a veces el ingenio, el trabaja mucho los jugadores, el convencer lo que he hecho, nuestra afición, pues te puede llevar en volante a conseguir unas metas que en teoría no son las tuyas, porque hay muchos equipos luchando por esos cuatro puestos, porque antes solo jugaba, el play yo, un equipo, ahora bajo a los cuatro. Entonces hay muchos equipos que ya están anunciando que quieren jugar a esas plazas y económicamente que nos pueden cuadruplicar el presupuesto nuestro. Pero sí que es verdad que nosotros en ilusión no nos va a ganar nadie. Nosotros hemos sido prácticamente los primeros en empezar la pretemporada, estamos trabajando fortísimo, como dice el místico, llenando los tanques de gasolina, que si no ganan por talento puede, pero en esfuerzo y en intensidad no nos van a ganar. Nuestro presupuesto está a unos 40.000 euros. Partidos amistosos, lo ha dicho el compañero, que lo hemos anunciado y si no luego te lo paso, jugamos contra el Betis de segunda división, que aspira claramente a Hacienda Primera, el Betis B, jugamos con Ceuta, que es el equipo nuevo de segunda división, jugamos con Alshoyano, que es un equipo aquí vecino de la sierra, de Alcalá de los Azules, y también jugamos en dos hermanas. Y no sé si alguno más queda. Benalu también. Pues actualmente renovamos a siete jugadores, si más no me equivoco de la plantilla que hablamos, que fue campeona. Hemos incorporado a Nene, que viene de tres años en segunda división, Jaime Ramos, que fue juvenil nuestro, ya han avanzado con Alshoyano en tercera, y también un portero que tenemos a prueba, probablemente se quede, y ya luego hay cinco o seis jugadores, bueno, hay siete jugadores a prueba, y de ahí nos quedaremos tres. La plantilla se quedará en trece, catorce jugadores, o al máximo quince. O sea, que digamos que os quedan por hacer... Tres FISAE, prácticamente. Tres FISAE, prácticamente.